El gobierno cubano recién aprobó un paquete de normas jurídicas que buscan ordenar y actualizar el uso del espectro radioeléctrico, explicó un alto funcionario del Ministerio de Comunicaciones Mincom de la isla. Se busca un ordenamiento en una norma de alto rango en los temas asociados a las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y el uso del espectro radioeléctrico, dijo el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez. Esas normas entraron en vigor el martes último con la publicación en la Gaceta Oficial de un decreto ley del Consejo de Estado, dos decretos del Consejo de Ministros y tres resoluciones del Mincom. El funcionario fue categórico al desmentir que esas legislaciones atenten contra la libre expresión personal, lo que consideró una interpretación errada, malsana e intencional. Ninguna de las normas aprobadas le dice a las personas naturales qué usted tiene que decir y qué usted no puede decir. Simplemente, y es una práctica también internacional, establece ciertos límites, ciertos límites que están asociados al comportamiento adecuado, decente, ético, respetuoso en las plataformas digitales en el mundo virtual, que además no dista de las prácticas, las exigencias y las buenas costumbres que debe observar y que debe comportarse una persona en el mundo real. El viceministro aseguró que hay una tendencia internacional que aboga por la reglamentación en función del actuar adecuado en las plataformas y servicios que se soportan en las telecomunicaciones y las TIC, así como en el uso adecuado del espectro radioeléctrico. Recordó que el espectro radioeléctrico cubano, desde 1960, con Radio Suan, está sometido a una agresión que se traduce en más de mil horas semanales de emisiones radiales y televisivas desde Estados Unidos. Rodríguez elogió la cooperación de China en el despliegue de la actual infraestructura cubana de telecomunicaciones, que calificó como importante y significativa. Aseguró el funcionario que eso ha estado respaldado por la voluntad política de ambos gobiernos y ha permitido la instrumentación de esa voluntad de seguir fortaleciendo la capacidad de infraestructura para el desarrollo de los servicios públicos de cara a los ciudadanos. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.